La Universidad Nacional Autónoma de México lanzó un portal de internet donde difundirá noticias sobre los avances científicos más recientes y asuntos sociales de interés. Con un lenguaje directo y conciso, busca compartir información de la mayor relevancia noticiosa. La página unamglobal.unam.mx privilegiará la información propia y la que generan otras instituciones mexicanas y extranjeras. La información será presentada en formatos multimedia, es decir, videos, audios e imágenes diseñados para las pantallas de dispositivos móviles que usan cotidianamente cerca de 400.000 universitarios, 70 millones de personas en México y miles de millones en todo el mundo. Con este nuevo proyecto, la UNAM busca acompañar el proceso necesario de mejora tecnológica en el campo de la conectividad digital, que fortalece las capacidades de internacionalización y acceso al conocimiento de una de las instituciones de educación superior más representativas de México y el resto de América Latina. Notimex.